Vas a despertar al fin, con el tibio sol, un día de abril. También aquí los niños juegan, crecen flores en la tierra, y está la mujer más dura, esperando en la vereda. Suerte, que llegas el fin, me dijo y contá, lo que ves aquí. Los muchachos en la esquina, de trafic y marihuana, canciones de amor eterno, los zapatos en la cancha. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, te sigo a donde vas. Barrios, que deben pasar, vuelven a nacer, hijos de verdad. Los muchachos en la esquina, dejan flores en el alma, canciones de amor eterno, los zapatos en la cancha. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, te sigo a donde vas. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, me sigo a donde vas. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Cada vez te quiero más, cada vez te quiero más, cada vez te quiero más. Gracias.